Ok, continuando con las clases virtuales, hoy nos correspondería trabajar con el tema de funciones. El contenido que vamos a trabajar es que es una función, formas de representación de funciones, generalidades y clasificación de las funciones. Ok, definición de función. Una función es una ley que relaciona dos variables de forma unívoca. Es decir, que a cada valor de la variable independiente le hace corresponder un valor y solo uno de la variable independiente. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que es visual. Tenemos el ejemplo de una pizza que es pequeña, que su valor son 5 euros. Luego una pizza que es mediana, que su valor es 10 euros. Y luego una pizza que es grande, que su valor es 15 euros. Ejemplo, el precio de la pizza es función del tamaño. Cada tamaño de pizza tiene un precio único. Es decir, el precio depende del tamaño que tenga la pizza. Aquí podemos visualizar nuevamente el ejemplo. En matemáticas, esto se representa con la expresión y es igual a f de x, donde x representa la variable independiente. Y es la variable dependiente. Precio pizza es igual a f, tamaño de pizza. Lo que estamos viendo aquí es que y es el precio de la pizza y x viene representado por el tamaño de la pizza. ¿Qué es una función? Cada elemento del conjunto de partida tiene una sola imagen y única imagen en el conjunto de llegada. No es función cuando de algún elemento del conjunto de partida no sale ninguna flecha y de algún elemento del conjunto de partida salen dos o más flechas. Aquí podemos observar un diagrama donde se representa una relación que no es función. Criterio de la vertical para saber si una relación es función. Si una relación queremos visualizar si es función, lo que debemos hacer es lo siguiente. Trazar una recta paralela al eje y que contenga por lo menos dos puntos de la relación. Si esa recta paralela intersecta en un punto a la función, entonces si es una función podemos observar el gráfico. Aquí hemos trazado la paralela, tenemos la función y podemos observar que al trazar la paralela solamente hay un corte. Entonces esto nos está indicando a nosotros inmediatamente que es función. El siguiente criterio es, se traza una recta paralela al eje y que contenga por lo menos dos puntos de la relación. Si la intersecta en dos puntos, entonces no es función. Vamos a verificar ahora que aquí tenemos la función en gráfica. Trazamos la paralela y observamos que al trazar la paralela, esta recta paralela corta a la gráfica en dos puntos. Al cortarla en dos puntos inmediatamente no es función. Ok, aquí tenemos un ejemplito que va a quedar como ejemplo propuesto. Utiliza la prueba de recta horizontal para determinar cuáles son las siguientes funciones, son uno a uno. Formas de representar una función. Está la numérica, está la visual, la algebraica y la verbal. La numérica es por medio de tablas, de valores. Tenemos una función a la variable que es independiente, que es la variable x. Le damos valores arbitrarios y vamos a obtener los valores de la variable y al resolver las operaciones que nos indique esta función explícita. Por medio, la visual es por medio de diagramas y gráficas. Aquí tenemos un diagrama de Bains y aquí tenemos una gráfica de un sistema cartesiano. La algebraica es por medio de fórmulas. Aquí podemos observar, y es igual a 2x más 4. Esto representa una función lineal. Y la verbal es por medio de palabras. Et son los estudiantes del colegio en el instante t. Generalidades. Variable dependiente, variable dependiente, domino rango, intercepto en el eje x, intercepto en el eje y, conjunto de llegada y conjunto de salida. Vamos a ver lo que es el dominio. El dominio es el conjunto de elementos formados por las primágenes. Generalmente, cuando se habla del plano cartesiano, el dominio es el intervalo de valores que están sobre el eje x y que nos genera una asociación en el eje y. El otro conjunto, llamado rango, es la gama de valores que toma la función. En el caso del plano cartesiano, son todos los valores que toman la función o valores en el eje y. Bien, aquí podemos observar, aquí tenemos ahora la pizza pequeña, que tiene un tamaño de 20 centímetros, tiene un valor de 5 euros. La mediana, que tiene un tamaño de 40 centímetros, tiene un valor de 10 euros. Y la grande, que tiene un tamaño de 60 centímetros, vale 15 euros. En esta tabla de valores vamos a representar los valores de la pizza, tanto en tamaño como precio. Para la que tiene un tamaño de 20 centímetros, el precio es 5 euros. Para la que tiene un tamaño de 40 centímetros, el precio es 10 euros. Y para la que tiene un tamaño de 60 centímetros, el precio es 15 euros. De aquí podemos determinar inmediatamente que el tamaño de la pizza, que son estos elementos que están establecidos aquí, representan al dominio de la función. Y el precio de cada una de las pizzas representa el rango de la función. La variable dependiente, como su nombre lo indica, depende del valor que toma las otras variables. Por ejemplo, f de x igual a x, y o f de x es la variable dependiente, ya que está sujeta a los valores que se le suministra a la variable x. La variable independiente no depende de ninguna otra variable. En el ejemplo anterior, la x es la variable independiente, ya que la y es la que depende de los valores de la variable x. Precio de las pizzas, aquí podemos verificar que la variable independiente es el tamaño de la pizza, y la variable dependiente es el precio de la pizza. Intersecto en el eje y, se vaya reemplazando a x por 0, y el intercepto en el eje x se vaya igualando la función a 0, y solucionando la ecuación resultante. ¿Qué es el conjunto de salida? Se llama al conjunto que contiene los elementos del dominio de una función, y que es el conjunto de llegada. Es el conjunto que contiene los elementos que son la imagen de los valores del conjunto de salida. Clasificación de las funciones, tenemos la función inyectiva, la función sobre inyectiva, y la función biyectiva. Una función inyectiva, uno a uno, si para cada elemento del conjunto A, en el dominio, tiene uno y solamente un elemento como imagen en el conjunto B del contradominio o rango. Aquí podemos observar que cada uno de los elementos del conjunto de partida, tiene uno y solamente un elemento en el conjunto de llegada. Como cada uno tiene un elemento diferente, esto es una función inyectiva. Una función es sobre inyectiva, si y solo si, cada elemento del conjunto B, es imagen de al menos un elemento del conjunto A. Aquí podemos observar los elementos del conjunto B. Cada uno de los elementos del conjunto B, tiene contraimagen del conjunto A. Si observamos el conjunto A, el elemento 4 no tiene imagen, por lo tanto no es inyectiva. Pero al observar todos los elementos del conjunto de llegada, la función inmediatamente es una función sobre inyectiva. Y una función inyectiva, si y solo si, es inyectiva y sobre inyectiva a la vez. Es decir, un valor del dominio, tiene solamente uno en el contradominio, y ningún valor del contradominio sobra. Cada elemento del conjunto de partida, tiene una y solamente una imagen del conjunto de llegada, y no hay elementos sobrantes. Esto es una función inyectiva. Clasificación de las funciones, aquí tenemos un ejemplo. Podemos observar una función general, cada elemento del conjunto A, tiene imagen en el conjunto B. Función inyectiva, o no sobre inyectiva, cada elemento del conjunto A, tiene imágenes diferentes en el conjunto B. Y podemos observar que en el conjunto B, hay un elemento que no tiene imagen. Función sobre inyectiva, que no inyectiva. Todos los elementos del conjunto B deben tener, por lo menos, una imagen. Aquí observamos que este elemento tiene dos imágenes. Y la función biyectiva, que es inyectiva y sobre inyectiva a la vez. Observamos que el mismo número de elementos de A, y el mismo número de elementos de B, tienen diferentes imágenes. Y el mismo número de elementos de A, 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 y el mismo número 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 de A, y